El jurado de la competencia internacional de ficción lo integraron Jimena Romo, Claudia Pino y Miguel Cane. Este jurado ha decidido dar una mención especial al cortometraje de Reino Unido, The Devil's Harmony, realizado por Dylan Holmes Williams. Un cortometraje que hace una mezcla fascinante de géneros cinematográficos como pueden ser el horror, la ciencia ficción, la comedia negra, la comedia musical y la comedia romántica. Bueno, esta mención particularmente tiene también unas excelentes posiciones, tiene un final inesperado, sorprende este cortometraje, tiene muchas referencias también a este cortometraje, a películas, a grandes películas. Ella, la actriz principal, está magistral en su actuación. También es un cortometraje que está muy bello, está muy bien construido. ¿Hace qué? Felicitaciones. Este cortometraje realmente me pareció arriesgado, me pareció que está proponiendo cosas nuevas, es una mezcla, como ya habían dicho, de varios géneros. Se están aventurando a hacer cosas nuevas y eso creo que siempre se tiene que aplaudir. Esa es una búsqueda que creo que tiene mucho mérito y la realización del cortometraje es impecable, desde la producción hasta la cinematografía. Todo se está viendo desde nuevos puntos de vista. Puede ser de repente una anécdota que ya conocemos, pero la estamos viendo desde una nueva mirada, una nueva perspectiva y eso creo que se tiene que premiar. Hola, mi nombre es Dilan, soy el director y co-writer de The Devil's Harmony y quiero decir un gran agradecimiento a la jury por este especial comentario. Es realmente significa mucho que la película se ha jugado bien con ustedes en México y es solo un malo que no puedo estar ahí, realmente. Pero muchas gracias de nuevo y un gran agradecimiento a todos los castes y crew en la película que hicieron todo esto, así que muchas gracias. Y el ganador en la sección de cortos internacionales de ficción es para November 1st de Charlie Manton del Reino Unido. Esta fue una decisión unánime, ya que creemos que tiene un excelente guión, unas excelentes actuaciones y el director realmente pudo llevar el corto de una forma que nos va revelando poco a poco qué es lo que le está pasando a esta mujer. Hay una crítica dentro del corto y todas las partes de este cortometraje realmente están muy bien realizadas. Este corto, en decisión unánime con mis compañeros, es un corto realmente espectacular, las actuaciones están formidables, sobresalientes las actuaciones, además muy bien dirigido por Charlie Manton, lo que hace que es un corto técnicamente con un lenguaje narrativo espectacular, con una puesta en escena, en términos de producción, están muy muy bien hechos. Es un corto realmente que todo el mundo debería ver, y en el corto minutaje que tiene, nos cuento una historia totalmente, una historia redonda, una historia completa. Como ya se señaló, fue una decisión unánime. El trabajo que realiza Charlie Manton en la dirección de sus actrices principales, especialmente un trabajo impecable de parte de la veterana actriz británica Lindsay Duncan, que ha tenido una carrera sumamente versátil, y que ha demostrado aptitudes tanto para la comedia, como para la comedia musical, como para las cintas dramáticas, y en este caso, este cortometraje, que es una tragedia, es bellísimo, es un trabajo bellísimo, es intenso, es muy realista, y utiliza las convenciones del melodrama de suspenso para poder mostrarnos una crítica social acerca de la pena de muerte y acerca del efecto que un crimen puede tener en los sobrevivientes, quienes sobreviven a un crimen, aunque no hayan sido afectados físicamente por ello, emocionalmente llevan sus cicatrices con ellos por décadas. y cómo esto afecta no solamente su vida, sino de todos aquellos quienes les rodean un cortometraje intenso, directo, duro y bellísimamente realizado.